Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Estamos iniciando un ciclo de conferencias online organizado por el Grupo Budismo Maharshi de la Universidad de Latinoamérica por la invitación del Maestro Rayán Iman. Y hoy comienza este ciclo de conferencias, de charlas, que se le ha llamado Conciencia, Espiritualidad y Dinero. Muy buenas tardes, noches a todos los que se estén juntando por ahí, reuniendo. Gracias por compartir este link de esta transmisión entre sus contactos, entre quienes pudiera servirles. Vamos a esperar unos minutitos para que se conecten todos, ¿sí? Todos los que están convocados para poder compartir también este link, esta transmisión, ¿sí? Yo mismo voy a compartir ahora el link de esta transmisión en mis redes sociales. Y si ustedes pueden hacer lo mismo, se los agradezco infinitamente para que más personas puedan enterarse de esta conferencia, este ciclo de conferencias y específicamente de esta clase que comenzará en los próximos minutos. ¿Sí? Estoy viendo varias personas conectadas. Muchísimas, muchísimas gracias. Denme un segundito, vamos a comenzar ya muy pronto con la clase. Estoy compartiendo el link de la transmisión en mis redes sociales. Espero que también ustedes puedan hacer lo mismo para que otras personas se enteren. Estamos transmitiendo completamente en vivo. Me encantaría saber quiénes son los que están presentes en esta transmisión, si me pueden poner de dónde están conectados y cuál es su interés en el tema de hoy. Unos minutitos más, vamos a esperar. Por mientras, estoy compartiendo en mis redes sociales el link de la transmisión. Y agradecería infinito si ustedes también pudieran hacer lo mismo para que otras personas se enteren que vamos a comenzar. Muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias a todos por estar aquí en esta transmisión completamente en vivo. Gracias también al maestro Rayánima por haberme hecho la invitación y a todos los que pertenecen a este grupo de Budismo Maharría Latinoamérica. Vamos ya muy pronto a comenzar la clase. ¡Guau! Veo varias personas conocidas. Me da muchísimo, muchísimo gusto. ¿Sí? Adriana, muy buenas noches. Juan, Name, qué bueno que te guste el tema. Hola, Olivia, qué gusto. Leticia, gracias por estar aquí. Julieta, muchas gracias. Gurudarma, maestro Marcos, qué gusto. Juan, de Ciudad de México, qué bueno. Micaela, me da mucho gusto que estés también por aquí. Regina, hola, ¿qué tal? Desde Guanajuato. Edgar, muchas gracias, Edgar. Un abrazo también para ti. Leticia, de Ciudad de México. Gonzalo Gómez, saludos también para ti. Gracias, Ana Paula, por estar conectada. ¿Qué más veo por aquí? Zoe Miramontes, hola. Regina Osorio. Eddie Álvarez, de Ciudad de México. Muchísimas, muchísimas gracias. Gracias, Regina, de Ciudad de México también. Mucha gente de Ciudad de México. Qué gusto, qué ganas de estar por allá en Ciudad de México. ¿Sí? Guau, bastantes personas conectadas en vivo. Muchísimas gracias a todos los que están viendo esta clase, esta conferencia. ¿Sí? Y los que están viendo también esta grabación. Gracias por compartir el link de esta transmisión entre sus contactos y entre quienes pudiera interesarles este ciclo de conferencias que comienza hoy mismo. Está comenzando con esta clase, este ciclo de conferencias acerca de conciencia, espiritualidad y dinero. Guau, una mezcla interesante, ¿verdad? Que mueve un montón de emociones por ahí, creencias, ¿sí? Ideas. Parece que tenemos estas creencias de que lo espiritual está reñido con el dinero, ¿no? Y eso hace que tengamos un montón de conflictos, conflictos en nuestra manifestación, en el plano material. Nos cuesta muchísimo poder observar a Dios en el plano de la materia, en el plano físico, ¿verdad? Tenemos conflictos. Parece que Dios solamente está en el plano espiritual, ¿no? Pero en el plano de la materia hay una suerte de desprecio, ¿sí? Y despreciamos la divinidad en el plano material y lo hacemos con los argumentos más sutiles, con los mejores argumentos que conocemos, ¿verdad? Respira. Vamos a estar hablando entonces, iniciamos con esta clase, este ciclo de conciencia, espiritualidad y dinero. Y la clase que tengo el agrado de compartir con ustedes, le he puesto el nombre de ¿Cuánto cuesta tu encarnación? Espiritualidad con los pies en la tierra. ¿Te habías hecho esta pregunta antes? ¿Cuánto cuesta tu encarnación? Hace poco le hice esa pregunta, un poco en broma, un poco en serio, a una gran amiga maestra, ¿sí? Estábamos platicando acerca de lo interesante que era hacer de forma consciente algo que mucha gente hace cotidianamente, como, por ejemplo, saber tu estado de cuentas a la hora de rendirla para impuestos, ¿sí? Para saber cuánto impuesto hay que pagar. En Latinoamérica nuestra cultura es muy diferente en cómo nos relacionamos y nos vinculamos con el dinero en relación a otras culturas. De hecho, en Latinoamérica tratamos de huir de este tipo de temas como, por ejemplo, los impuestos. No está mal, no está mal visto saltarse los impuestos en Latinoamérica, ¿no? No está mal visto hacer la vista gorda con los impuestos. En otras partes del mundo, en otras culturas, no se observa de esta forma, o no se puede simplemente. Como aquí en Estados Unidos, donde yo vivo, es muy difícil saltarse esa norma. Todos tienen que rendir impuestos. Y es bastante interesante porque si haces este trabajo de forma consciente, empiezas a observar un montón de emociones que van surgiendo, de resistencias primero, ¿no? Yo no quiero hacer mi informe de impuestos. ¿Por qué tengo que hacerlos? ¿Por qué tengo que pagar impuestos? Si se supone que un montón de recursos existen y deberían de cubrirse para todos los gastos sociales, ¿verdad? Hospitales, escuelas, eso debiera estar cubierto de otra forma, pero no de mis ingresos, ¿verdad? Hay una lucha, hay una resistencia, una pelea. Yo no debería de pagar impuestos, ¿no? Y sin embargo lo hacemos, lo hacemos. Aquí en Estados Unidos, insisto, no puedes saltarte eso, ¿sí? Y entonces te enfrentas a un trabajo cotidiano de saber hacer algo tan simple, tan sencillo, como tus ingresos y tus egresos, ¿sí? Hacer la cuenta, simplemente anual, de cuánto has producido económicamente, cuánto has gastado, ¿sí? Y cuál es el saldo que quedó a favor o en contra. Algo tan simple, tan cotidiano y que se hace en todo el mundo, aunque, insisto, en nuestra cultura nos resistimos un poco, ¿sí? Pero, ¡guau! Quiero que observes en este mismo instante, ahora que estoy comenzando con esta plática, qué sensaciones, qué emociones surgen en ti cuando empiezo a hablar de tener que pagar impuestos, cuando empiezo a hablar de hacer un ejercicio tan sencillo, tan simple, como sumar tus ingresos, sumar tus salidas, tus gastos, ¿sí? Y calcular cuánto es lo que estás generando en un mes o en un año. Simplemente estamos hablando de economía básica, cotidiana, ¿verdad? Pero observa las emociones que surgen de esto. Respira. Y quiero que me comentes ahí. ¿Qué emociones surgen al recordar algo tan sencillo como el ejercicio de calcular tus ingresos y tus egresos y hacer la resta? ¿Cuánto queda de tus ingresos y egresos? ¿Cuál es el saldo que queda en el fondo? ¿Qué es lo que estás produciendo tú en el plano material? Respira, observa las emociones que surgen. Y coméntame en el chat, ¿qué surge? ¿Surgen emociones de alegría? ¿Surgen emociones de motivación? ¿Surge una sensación de solidaridad comunitaria? ¿Un deseo de querer hacer ese ejercicio para ayudar a los demás? O seamos honestos, ¿qué es lo que surge? Aquí queremos evitar las posturas espiritualmente correctas. Dejemos de lado todo ese tipo de cosas. Dejemos de lado, insisto, el ser espiritualmente correcto e intentar responder lo que, como somos espirituales, deberíamos de responder. Y seamos honestos, ¿sí? Porque por muy espiritual que sea, sigue siendo humano y no hay un conflicto en eso. Salvo que por posturas ideológicas, por posturas, pseudo posturas espirituales, asumimos ciertas creencias, ¿no? Respira. Y coméntame ahí en el chat, ¿qué emociones surgen simplemente cuando te enfrentas a algo tan cotidiano como calcular cuánta es la ganancia que tú generas mensualmente o al año? Respira. Coméntame, voy a leer por ahí algunos comentarios. ¡Ay, gracias, Xochitl! ¿Quién más está por ahí? Leticia, gracias. Sí, hoy no vamos a hablar de Reiki. ¿Sí? Diana, muchas gracias por estar ahí. Maestro Rayánima, ya te veo por acá también. ¿Sí? ¡Ah, bien, gracias! Mis valientes. Leticia dice, yo trabajo, es mi dinero. ¡Ah, es mío! ¿Por qué me lo quitan los impuestos, no? Cristian dice, resistencia, angustia, ¿no? Tendré que pagar un montón, dice Aurora. ¡Uf, rabia! ¡Ah, me siento robado, dice Benjamín! ¡Ah, tener que siquiera pensar en pagar impuestos como si me estuvieran quitando mi dinero! ¡Ah, gracias a Adi! Esa me gustó, esa es muy honesta también. Me da flojera, da flojera, da pereza. Sí, da pereza. ¡Ah, gracias por tu honestidad! ¡Ah, exacto! Que alguien más lo haga por mí. Sé que lo estás diciendo en relación al tema de los impuestos, ¿no? Pero observemos esa frase, la vamos a repetir varias veces. Que alguien más lo haga por mí. Que alguien más lo haga por mí. No solamente hacer el trámite de los impuestos, sino que todo lo que implica, en el fondo, hacernos cargo, ¿sí? De nuestra parte material, ¿sí? De esa parte material de nuestra encarnación. Que alguien más lo haga por mí. Respira. Miedo a tener que pagar, Lucy, gracias también por tu honestidad. Miedo a tener que pagar. El miedo también está presente. La ansiedad. ¡Ajá! Todo eso. Incertidumbre. ¡Ajá! Eso es, coraje. ¡Ajá! Cuestión con mi valor personal. ¡Ah! Gracias, Paola. Gracias, Paola, porque sí. Tiene que ver mucho. Ya no solamente estamos hablando del tema, el ejemplo este que daba de pagar impuestos, ¿no? Sino que estamos hablando del dinero. De alguna manera, vinculamos el dinero que tenemos, el dinero que producimos, el dinero que generamos, el dinero que gastamos y el dinero que deseamos, ¿sí? De alguna manera lo vinculamos con nuestro valor personal. Respira. ¡Ay, sí, Diana! Dice que le quita mucho de los impuestos. Podríamos quejarnos, hacer toda una queja de lo que son los impuestos, ¿verdad? Y claro, no es parejo, no, por supuesto. Pero no vamos a hablar de política aquí, ¿no? Para nada, ¿no? Por supuesto que tenemos claridad que los que más dinero generan no son necesariamente los que más impuestos pagan, ¿verdad? Eso lo vamos a dejar por ahí. Alguien estará pagando el karma de eso, ¿vale? Pero no porque los que más tienen pagan menos impuestos, ¿sí? Usamos ese argumento para justificar. Si los más ricos no pagan el impuesto que deberían de pagar, ¿por qué yo tendría que hacerlo? ¿Verdad? Respira. Es injusto, decimos los mortales, ¿verdad que sí? Bien, bien, gracias. Ah, Claudián, apego. Claro que sí. Tiene que ver también con el apego. Esto es mío, me lo gané yo, ¿sí? O alguien debería de hacerlo por mí. Respira. No quiero extenderme mucho en este tema de los impuestos porque ya un gran maestro conocido por todos nosotros, Chivagán, ha explicado un montón de clases todo este tema. Reconozco que cuando recién empecé a escuchar las enseñanzas de mi maestro respecto de eso, también había mucha resistencia, mucha bronca, ¿por qué tengo que pagar impuestos? ¿Verdad? Hasta que empecé a observar precisamente por el desarrollo de la conciencia y de la compasión, a observar esto que se conoce como la visión global, ¿sí? La visión global. Exacto. Y es algo tan simple como, por ejemplo, vale, mis hijas en este momento, una de ellas está en la educación pública. No estamos pagando absolutamente nada por su educación. Una de mis hijas también nació en un hospital público. Tampoco pagué nada por el parto de mi hija, por una de ellas, ¿sí? Nació en un hospital público. Yo también nací en un hospital público. Y no creo que mi madre en ese tiempo haya tenido que pagar algo por mi parto en un hospital público, ¿sí? Hace no mucho me casé, ¿sí? Con mi esposa, con mi compañera, ¿sí? Aquí en Estados Unidos. Una ceremonia muy bonita. Hubo un juez ahí trabajando. Alguien le pagó su sueldo a ese juez, quien ofició nuestro casamiento. Yo no tuve que pagar absolutamente nada por eso. Yo mismo me eduqué en educación pública y educación pública subvencionada. Yo o mis padres no tuvimos que pagar por eso, ¿sí? Si hiciéramos una lista de todos los servicios que hemos recibido a lo largo de nuestra vida, la verdad que esa sensación de injusticia iría disminuyendo. Respira. ¿Qué sería realmente nuestra vida cotidiana si de pronto todo el mundo decidiera no pagar impuestos? Porque es injusto. ¿Quién le pagaría entonces a los maestros, a los médicos, a las enfermeras? ¿Quién mantendría las carreteras por las que pasa el transporte público? El transporte público. En fin, si hiciéramos y enumeráramos todos, todos, todos los servicios que se ofrecen de manera pública y gratuita. Vamos a usar la palabra gratuita, muy entre comillas, ¿sí? Porque es engañosa la palabra gratuita. Gratuita no significa que no implica un costo, ¿sí? Gratuito significa que alguien lo está pagando por ti. Y respira. Todos estos servicios que recibimos de forma gratuita no significa que no tengan costo. Todos los servicios tienen un costo. Cuando yo nací, el día en que yo nací, ¿sí? Hasta la señora que lavó las sábanas de la cama que yo usé el día en que nací, recibió un sueldo. Y alguien pagó ese sueldo. Y no fue mi madre que tuvo que pagar ese día por el parto, porque fue en un hospital público, ¿sí? Entonces, mi parto fue gratuito, pero no significa que no haya tenido costo. Alguien le pagó al médico de turno, alguien le pagó a la partera, ¿sí? Alguien le pagó a la señora que hizo el aseo de esa sala. Y no fueron mis padres, ni mucho menos yo. No, respira. Y tomemos conciencia de esta visión global, ¿sí? Lo gratuito no significa que no implique costo. Todo implica un costo en esta existencia material. Respira profundo. Y hasta la pregunta a ti misma, ¿cuánto cuesta tu encarnación? Ajá. Tu encarnación tiene un costo. La posibilidad de manifestarte en este plano material tiene un costo económico, tiene un costo financiero. Y alguien ha estado pagando un montón de servicios por los cuales tú no pagas, ¿sí? No es que exista una persona mágica, bondadosa, que haga todo eso por todo el mundo. En gran parte se paga gracias a los impuestos que finalmente todos pagamos. Que sean justos o injustos, que unos paguen más, que otros paguen menos. Ese no es el tema. El asunto es que todo en esta existencia material implica un costo. Y si tú no estás pagando ese costo, ojo, porque los latinoamericanos somos muy buenos para, uff, creer, y no me salió nada, y no pagué absolutamente nada, como si fuera realmente un valor fundamental, ¿no? Pero, insisto, de nuevo, el que tú no estés pagando por un servicio no significa que no implique un costo. El que tú no estés pagando por un servicio significa que alguien más lo está pagando por ti. Respira. Porque cada vez que yo no me hago cargo de mi existencia material, déjame decirte que alguien más lo está haciendo por ti. No existe lo sin costo. Gratis no significa sin costo. Si tú no lo estás pagando, alguien más lo está pagando por ti. Respira. Y a veces, por eso pagamos impuestos, sí, porque esos impuestos van a pagar servicios públicos, entre comillas, gratuitos, de otras personas que no conoces. Respira. Entonces, nuestra existencia material, insisto, implica un costo. Pero aquí viene nuestra ideología, aquí vienen nuestras creencias, que disfrazamos de asuntos espirituales, ¿sí? Es que no se debería de cobrar. Respira. Es que no se debería de cobrar. Muchos en el mundo espiritual creen que el dinero no debería de existir. No debería de existir. Lo ideal es que no existiera el dinero. Lo ideal es que no existieran los sistemas financieros. Lo ideal es que no existieran los bancos. Lo ideal es que no existieran los sistemas que se hagan cargo de que las finanzas fluyan para que finalmente muchísima gente, no vamos a decir todos, porque no todos, pero en este momento, en esta parte de la historia de la humanidad, es cuando más personas en el mundo tienen acceso a recursos públicos y sociales, ¿sabías eso? ¿Sí? ¿Sí? No nos vamos a quedar en la triste historia de que es que solamente algunos reciben y otros no, y deberían todos de recibir. Es cierto, todos deberían de recibir, ¿sí? Pero quiero que observes visión global. Obsérvalo con objetividad. Ahora, estamos viviendo una época de la humanidad en donde nunca antes en toda la historia de la humanidad tantas personas habían tenido acceso a servicios públicos. Eso no existía. Lo ideal es que el 100% tenga acceso a ellos. Eso no está sucediendo. Pero la realidad es que hoy vivimos una época en donde por primera vez muchísima gente está teniendo acceso a estos servicios públicos. Respira. Entonces, no pagamos nuestros impuestos porque sea justo o porque sea injusto. Pagamos nuestros impuestos por caridad, por compasión, por este sentido de la visión global. Respira. Y porque nos hacemos responsables ¿sí? de nuestra existencia material. Pero, de nuevo, entran aquí en conflicto un sinnúmero de creencias, ideologías, posturas espirituales. Lo ideal es que el dinero no exista. Pero bueno, no nos queda de otra. Tiene que existir. Es un mal menor, pensarán algunos. Pero siempre con la idea de pero no debería de existir. El día en que toda la humanidad se ilumine, yo pensaba en mi madurez espiritual, pensaba que cuando toda la humanidad se ilumine, entonces el dinero ya no va a existir nunca más. Los sistemas financieros ya no van a ser necesarios porque todos vamos a estar iluminados. Así es que, pues, cada quien va a tomar lo que necesita y voluntariamente va a hacer algo a cambio para que todos puedan seguir teniendo, ¿verdad? Respira. Tenemos mucho este conflicto de lo material en contra de lo espiritual. Y de nuevo, queremos observar a Dios solo en los planos espirituales. Para aquellos que conocen un poco de los diez planos de la existencia, ¿verdad? Queremos ver a Dios solamente en el plano 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿sí? Pero nadie lo quiere ver en el plano 10, en el plano físico, ¿verdad? Cuesta, cuesta. Respira. Cuesta ver a Dios en la materia. Hay una resistencia de observar a Dios en el dinero. Hay una resistencia de observar a Dios en la generación de riqueza. ¡Oh, wow! Hablé de la generación de riqueza. Una de las habilidades más despreciadas por nuestra cultura latinoamericana principalmente. Y esto, de nuevo, tiene que ver con ideologías religiosas, ideologías, posturas espirituales antiguas, de muchos años. Atrás. Y me gustaría que conscientemente empezáramos a indagar un poquito, reflexionar respecto de estas posturas religiosas. La gran diferencia, o una de las grandes diferencias, porque hay muchas, pero una de las grandes diferencias entre la cultura latina y la cultura anglosajona, ¿sí? Tiene que ver precisamente por la forma en que la religión, ¿sí? Se dirigió en relación al dinero. La cultura anglosajona, tanto como la latinoamericana, religiosamente hablando, son cristianos, están influenciados por la enseñanza del maestro Jesús. Sin embargo, la cultura anglosajona está mucho más influenciada, ¿sí? por la iglesia protestante, a diferencia de la cultura latinoamericana, que está obviamente influenciada por la iglesia católica. Protestantes y católicos siguen las mismas enseñanzas de Jesús, pero una de las grandes diferencias es la relación con el dinero. En Latinoamérica, influenciado por la iglesia católica, tenemos la idea de que los ricos son malos y los pobres son buenos, ¿sí? porque Jesús era pobre, era hijo de un carpintero, ¿vale? Y entonces, y esta famosa frase que dice que es más fácil que que un camello pase por el ojo de una aguja a que un rico entre al reino de los cielos y con eso ya la armamos y resulta que los ricos son malos y los pobres son buenos, lo cual me parece un poco, no un poco, bastante absurdo porque si así fuera, si eso fuera verdadero, pues ya estaríamos en el paraíso porque lo que más hay es pobres. Entonces, si hay más pobres y los pobres son buenos necesariamente, entonces ya estaríamos en el paraíso, ¿verdad? Respira. Entonces, nuestra ideología católica, ¿sí? nos hace creer esta idea, ¿vale? además creemos en la idea del sacrificio como un valor fundamental. Entonces, te vas a sacrificar aquí en la tierra siendo un pobre, siendo, aceptando tus condiciones sociales de humildad, de pobreza, ¿verdad? Y entonces, eso te va a asegurar un lugar en el cielo. Si tú sufres en la tierra y eres pobre, tienes asegurado el cielo. Pobrecitos, los ricos, que disfrutan aquí del plano material, ¿vale? Porque ellos se van a ir al infierno, ¿verdad? Dudo que algunos de los que están observando esta clase pueda creer algo de esto. Sin embargo, sigue estando arraigado en nuestra cultura latinoamericana. Yo preferiría no tener mucho dinero y preferiría seguirme identificando con los pobres o clase media, ¿verdad? Pero que no me junten con los ricos, ¿verdad? Porque entonces de alguna manera inconscientemente es como si estuviera siendo malo espiritualmente. Estoy siendo malo a los ojos de Dios si es que lo que yo quiero es tener éxito y disfrutar de los recursos económicos, disfrutar de una mejor calidad de vida, por ejemplo. Ah, no, los gringos, los del primer mundo, ellos sí pueden disfrutar de una mejor calidad de vida. Aquí en Latinoamérica vamos a sufrir, nos vamos a sacrificar, total, nosotros tendremos asegurado el cielo, ¿verdad? La cultura en los sajones es muy diferente porque como ellos se dejaron influenciar más bien por los cristianos protestantes, los cristianos protestantes pensaban de otra manera. Los cristianos protestantes pensaban y siguen pensando, por supuesto, ¿sí? en que la riqueza es una de las formas en cómo se expresa la divinidad, cómo se expresa Dios. Por lo tanto, aquella persona que le va bien económicamente significa que está haciendo lo que realmente Dios le dice y aquella persona que le va mal económicamente es una persona floja, una persona mediocre, una persona no digna ante los ojos de Dios. Así es como se formó esta cultura anglosajona y por eso es que aquí en Estados Unidos y en el primer mundo nadie siente culpa por generar más ingresos, muy por el contrario. Pero en Latinoamérica nos cuesta esta idea de ¿yo puedo generar más ingresos? Ah, no, porque si genero más ingresos estoy estafando a alguien, ¿sí? Tenemos la idea de que para ser millonarios que para generar ingresos tengo, voy a estafar a alguien más, voy a aplastar a alguien más, voy a aportarme mal, ¿sí? Qué curioso, porque es algo súper cultural, aquí en Estados Unidos es al revés, es completamente al revés. ¿Y quiénes están bien? ¿Los gringos están bien y nosotros estamos mal o viceversa? No, son simplemente diferentes culturas, diferentes formas de observarlo. Respira. Sin embargo, bastaría con observar un poquito algunos pasajes de la Biblia, a propósito que estoy hablando mucho de la cultura cristiana, para darnos cuenta de varias cosas, un poco objetivas, ¿no? Constantemente me dedico a dar clases de manera online, compartir enseñanzas y de pronto me encanta compartir estas enseñanzas que tienen que ver con la relación que tenemos con el dinero y con esta hermosa habilidad de generar abundancia, generar recursos, porque insisto, es una habilidad que hemos menospreciado, que ignoramos por completo y que la vemos con culpa, precisamente porque inconscientemente seguimos esta cultura católica que pone al pobre como una virtud, totalmente contrario de lo que se vive aquí, la pobreza no es una virtud, ¿sí? Más bien es algo que habría que combatir, ¿no? que habría que mejorar. Si tú estás mal económicamente hablando, ¿sí? Oye, hay algo que tienes que arreglar en tu vida. Aquí en Latinoamérica si tú estás mal económicamente, te ayudan, ¿verdad? Se recibe una, entre comillas, compasión malentendida, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿vale? Pero vamos observando un poquito estas creencias religiosas, ¿sí? Les decía, constantemente comparto algunos posts en las redes sociales sobre estos temas, ¿sí? Y recuerdo en particular alguien que comentaba por ahí, ¿no? Y decía, uy, ¿qué pensará Jesús? ¿no? De que hablan de espiritualidad y de dinero, esto no debería de suceder porque Jesús siempre abogó por los pobres, etcétera, 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 ¿no? Y muy poca gente se acuerda de que Jesús en sus años de predicación iba y cenaba con los cobradores de impuestos, Jesús cenaba con cobradores de impuestos. Y déjame ponerte en el contexto histórico de qué es un, a propósito de los impuestos, ¿no? Que era un cobrador de impuestos en el contexto histórico de Jesús. Jesús, ¿verdad? como saben, estaba en lo que hoy es Israel y en ese tiempo era una colonia del Imperio Romano, ¿sí? Era una colonia periférica, muy pobre, ¿sí? Entonces, los cobradores de impuestos, entonces era una colonia romana, ¿sí? Era una colonia de judíos pero gobernado por romanos, ¿sí? Y entonces, los cobradores de impuestos eran judíos, ajá, eran judíos pero que trabajaban para el Imperio Romano y que le cobraban a sus propios compañeros, a sus propios miembros de ese territorio, los propios judíos, les cobraban los impuestos para dárselos a los romanos. Es decir, ¿te puedes imaginar la imagen de alguien más traidor, ¿sí? Que un cobrador de impuestos en la época del Imperio Romano allá en Jerusalén, ajá, respira. Pues, resulta que Jesús iba y cenaba en la casa de los cobradores de impuestos. Qué interesante, ¿no? Qué interesante. Respira. Porque mucha gente asocia la imagen de Jesús con los pobres pero rápido se nos olvida que también se sentaba en la mesa de los cobradores de impuestos. respira. Ah, sí, 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 ¿no? Vale, entonces, muy diferente a como tenemos esta imagen del Maestro Jesús, ¿no? claro que había pobreza en ese tiempo, dos mil años atrás, había un montón de pobreza, de hecho, las personas ricas en ese tiempo, ¿sí? Es lo que hoy en día el común de la gente en una cultura occidental tiene como recursos, ¿sí? Había mucha pobreza, por supuesto que sí, y sin embargo, Jesús nunca pregonó la pobreza como una virtud, él simplemente no discriminaba, iba con los pobres y también iba con los cobradores de impuestos, ¿sí? Porque Dios, el mensaje, ¿sí? Las enseñanzas de Dios no son para los ricos ni para los pobres, solamente, sino para todos. Respira. Ah, no, pero Jesús era pobre porque su padre era un carpintero y además nació en un pesebre, mira qué pobreza, entonces, como él fue pobre, lo mejor es que nosotros también seamos pobres, o al menos no ricos, ¿verdad? Respira. Observemos un poquito esa parte de la historia, ¿sí? Porque yo me pregunto, a ver, Jesús era pobre porque su padre era carpintero, ¿sí? Los carpinteros son pobres, hoy en día un carpintero que trabaje, por supuesto, un carpintero responsable, ¿sí? ¿es pobre? ¿Te parece que un carpintero es pobre? No, ¿verdad? ¿Y cómo sería dos mil años atrás cuando todas las construcciones eran de madera? ¿Te parece que un carpintero iba a ser pobre? No estoy diciendo que José, el padre Jesús, era multimillonario, por supuesto que no lo era, pero pobre no era tampoco, no era pobre, tenía una profesión digna bastante solicitada por los demás. Hoy en día, si hoy en día un carpintero que trabaje no es pobre, imagínate cómo era hace dos mil años atrás, cuando todas las construcciones eran de estos materiales. Así que pobre no era, si tú trabajas, pobre no eres, estás generando ingresos, respira. Ah, también Jesús hablaba de los pobres de espíritu, pobres de espíritu, claro que sí, ese es otro tema, ¿verdad? Vale, ahora, Jesús fue pobre porque nació en un pesebre, ok, pero Jesús nació en un pesebre porque vivía en un establo, o era porque estaban de viaje, probablemente María se le adelantó el parto, no había ningún espacio disponible, venía ya el parto y el único espacio que había ahí era un pesebre en un establo y ahí fue que nació Jesús, ¿una situación circunstancial te define como pobre? No, ¿verdad? Respira. El hecho que Jesús haya nacido en un establo no significa que sea pobre, significa que sucedió una situación, ¿sí? y luego fíjate lo que sucedió, luego al poco tiempo se dice en la Biblia que a los siete años, ¿sí? por razones políticas, ¿sí? de seguridad, su familia tuvo que huir a Egipto, huyeron a Egipto, ¿sabes? Y en Egipto, adivina qué, esto ya no sale en la Biblia, por supuesto, ¿qué hay en Egipto? además de camellos y mucha arena, ¿qué hay en Egipto? Egipto es una de las culturas más sabias del mundo, de hecho, todavía, cuando Jesús tenía siete años, todavía existía la biblioteca más grande del mundo en Alejandría, estaba en las pirámides, ¿sabes lo que son las pirámides? Las pirámides son escuelas iniciáticas, de hecho, en ese momento eran las escuelas iniciáticas más importantes del mundo, ¿a qué nos refirimos con escuelas iniciáticas? Lugares donde las personas más sabias, maestros, se reunían para entregar sabiduría a personas que iban a continuar con el Dharma, con las enseñanzas espirituales, esto, por supuesto, off the record, no es oficial, ¿no? No sale en la Biblia, pero Jesús recibió en Egipto la mejor educación de la época, la mejor, la mejor, en esas escuelas iniciáticas. Te pregunto, hoy en día, una persona pobre puede recibir la mejor educación del mundo? Respira. no, ¿verdad? Jesús no era pobre, Jesús nunca fue pobre, es más, vamos un poco más atrás, me estaba olvidando de esta que es muy buena, cuando Jesús nació, llegaron los reyes magos, ¿verdad que sí? los reyes magos, que eran reyes, poderosísimos, abundantes, pero además eran magos porque eran sabios, tenían esta sabiduría espiritual, por eso andaban buscando al Mesías, al Avatar, a quien iba a encarnar la presencia de Dios en la Tierra, ¿vale? y cuando llegaron con él precisamente a ese pesebre, a ese establo, ¿no? ¿Qué fue lo que les dieron a la familia de Jesús? ¿Te acuerdan que venían los, por eso que se celebra los reyes magos, por eso sobre todo en México, ¿verdad? Se entregan los regalos para la celebración de los reyes magos porque los reyes magos llegaron con regalos, ¿verdad? No llegaron con las manos vacías. ¿Y qué fue lo que le regalaron a Jesús? ¿Sí? Le regalaron incienso, mirra y ¿qué más? ¿Qué más le regalaron a Jesús? ¿Ah? Dinero, oro. ¿Le regalaron? Oro. Respira. Ahora, si tú eres un rey mago, un hombre poderoso y además sabio que va a cruzar el planeta entero para ir a buscar al Mesías y eres un rey poderoso, sabio, ¿sí? ¿Le vas a llevar una moneda de oro? Si yo fuera un rey poderoso y sabio que recorro el mundo para buscar al Mesías a quien va a encarnar a Dios en la tierra, no le llevo una moneda de oro, le llevo un cofre entero. ¿Estamos de acuerdo? Respira. Entonces, Jesús tuvo todos los recursos que fueron necesarios para poder recibir la mejor educación de su época, para poder recibir el Dharma, la enseñanza, gracias a la cual desarrolló la conciencia crística, gracias a la cual hoy en día, dos mil años después, seguimos recibiendo las bendiciones de esas enseñanzas. Respira. Tal vez por eso ya de adulto no tenía conflictos en sentarse con la mesa de los cobradores de impuestos, ¿verdad? Respira. Y sigamos con Jesús. Jesús era un maestro de abundancia. Tanto era un maestro de abundancia que uno de sus principales milagros, ¿se acuerdan? La multiplicación de los panes y de los peces. Mirá que interesante la multiplicación de los panes y de los peces. ¿Sí? Jesús, ajá, en el sermón que estaba dando, reunió un montón de gente y hacía hambre, ¿no? ¿Y qué les dijo Jesús? Pues muéranse de hambre porque son unos pobres y aguántense. No. No. Hizo el milagro de la multiplicación de los panes y de los peces. Qué interesante este concepto de pan. Porque es un simbolismo. Y vamos más para atrás todavía. Más para atrás, más para atrás, más para atrás al inicio. Al Génesis. ¿Te acuerdas del Génesis? ¿Sí? Cuando fuimos expulsados del paraíso, ajá, y supuestamente Dios le dijo a Eva, ¿parirás tus hijos con dolor? ¿Sí? Y a Adán le dijo, ¿te ganarás el pan con el sudor de tu frente? Respira. ¡Ah! Ahí está. el arquetipo el arquetipo de por qué no nos gusta hacernos cargo de nuestra existencia material. Porque tal parece que fue un castigo de Dios cuando vivíamos en el paraíso. No teníamos que trabajar, no teníamos que pagar impuestos. Todo estaba ahí a nuestra disposición. ¿Verdad? Pero, ¡guau! Cometimos ese pecado y entonces a partir de ahí te tendrás que ganar el pan, el sustento diario, tu recurso material, tu manifestación física, ¿sí? Con el sudor de tu frente. Tendrás que ganarte el pan con el sudor de tu frente. Y luego, miles de años después, llega Jesús y multiplica los panes. Qué interesante, ¿no? Ahí hubo un giro muy interesante. ¿Sí? Primero era, ok, me desobedeciste, te tendrás que ganar el pan con el sudor de tu frente. Ah, entonces parece que trabajar es un castigo. ¿Verdad? Por eso no nos gusta trabajar. Porque preferiríamos que alguien más lo hiciera por nosotros. Preferiríamos que estuvieran ahí todos los árboles como en el Edén, ¿verdad? con todo lo que necesitáramos, ¿sí? Y nosotros no tener que hacer nada al respecto. ¿No? El paraíso, el paraíso que alguien me mantenga. Entonces, ¿qué tal si me vuelvo espiritual para que alguien de nuevo me vuelva a mantener? Guau. Interesante, ¿verdad? Respirando. Sandra dice que tiene la piel erizada. Muy bien. Gracias. Gracias, Paola. Entonces, Jesús fue un maestro de abundancia. ¿Sí? En ningún momento viste a Jesús diciendo chínganse porque son unos pobres y se tienen que aguantar. No. ¿Qué decía Jesús? Jesús decía regocijaos, regocijaos, regocijaos. Me puedo imaginar a Jesús en las bodas de Canaán. cuando se acabó el vino, se acabó el vino, se acabó el vino, se acabó la fiesta, ¿verdad? Podrían haber acabado la fiesta, ¿verdad? Y cada quien para su casa, pero no. La fiesta continuó. Regocijaos, regocijaos, regocijaos. Esa fue la enseñanza del maestro Jesús. Respira. Nunca, nunca, Jesús hizo una apología de la pobreza. Muy por el contrario, muy por el contrario, multiplicaba los panes. Entonces, aquí hay un cambio de cosmovisión, ¿sí? En términos de no me gusta trabajar, ¿sí? Porque es un castigo. Antes, en el paraíso, todos nos lo daban, ¿sí? Fuimos expulsados del paraíso, por lo tanto, tengo que trabajar, ¿sí? Para sostener mi existencia material. Pero vino Jesús y cambió. Hizo un cambio muy fuerte, muy rotundo. Dijo, hey, multiplicación de los panes. Respira. aquí hay un tema de sacrificio. El sacrificio. ¿Para cuántos de ustedes trabajar es un sacrificio? ¿Para cuántos de ustedes levantarse en las mañanas para ganarse el sueldo, para poder pagar todos los gastos que tu existencia material requiere, implica un sacrificio? ¿Y para cuántos de ustedes levantarse por las mañanas a trabajar es algo más similar a regocijaos, regocijaos, regocijaos? Respira. ¿De quién depende? ¿De quién depende que tú hagas ese cambio de conciencia? ¿Sí? ¿Del sistema? Cambiemos al presidente y entonces las cosas van a mejorar? ¿Sí? Ah, volvamos los comunistas y socialistas y entonces las cosas van a estar mejor, van a haber menos injusticias. Uy, si no... Ah, no me quiero meter en ideología, pero la historia de estos mismos días en algunos... Al parecer eran más justas, ¿no? No estoy haciendo una apología del capitalismo, ¿eh? Para nada, no se crea que estoy haciendo una apología del capitalismo para nada, ¿no? Pero tampoco estoy defendiendo el comunismo ni el socialismo, ni mucho menos, se me pasa por la cabeza, ¿sí? justificar sistemas socializantes, por decirlo de alguna manera, por posturas espirituales, ¿por qué? Si estuviéramos en el paraíso, ¿verdad? Algunos quisieran creer que si estuviéramos en el paraíso, pues esto sería como el socialismo, como el comunismo, ¿verdad? Pero jamás como lo que sucede en Estados Unidos, en países capitalistas, ¿cierto? ¡Ja, ja! Respira. Y vuelvo a la pregunta, ¿de qué depende de que por las mañanas, cuando te levantas a ir a trabajar, lo sientas como un sacrificio, como un castigo, o lo sientas como un gozo? Depende del sistema político, económico, depende del presidente de turno, depende de que la economía cambie, depende de que haya una crisis apocalíptica y entonces por fin el dinero acabe y podamos volver al trueque y vivir las cavernas y entonces todo el mundo va a tener que vivir trabajando de lo que cosecha, ¿no? De la tierra. Hay una idea ahí, también hay otra, una postura espiritual que se observa mucho de gente que cree que lo ideal es que deberíamos de regresar a la antigüedad, ¿no? Entonces sacarnos nuestra sociedad moderna, nuestras industrias, el dinero, la contaminación y todo eso y deberíamos entonces lo ideal y el ideal espiritual es que todos deberíamos volver a trabajar la tierra, ¿verdad? Me parece, desde mi punto de vista, me parece algo romántico, bonito, me parece bien que a la gente que le guste hacer eso lo pueda hacer, de hecho, muchísimas personas, no es un movimiento masivo, pero sí es una tendencia en muchos países, grupos de personas que se organizan, que se están yendo de las ciudades y se están yendo a los campos a trabajar en pueblos casi abandonados, ¿verdad? Y casi viviendo una vida comunitaria, lo cual está genial, somos libres, la libertad es absoluta y si tú consideras que esa es la mejor forma de relacionarte con el dinero, alejándote del sistema capitalista y trabajando completamente en forma comunitaria en la tierra, pues está genial, de hecho, de hecho, nadie, ni nada, ni ningún sistema, ni el más aférrimo y horrible sistema capitalista te lo está impidiendo, prueba de ello es que hoy en día hay un montón de comunidades que viven de esa manera y qué bueno que exista esa posibilidad, sin embargo, mira mis manos, mira mis manos, mira mis manos, ¿te imaginas estas manos teniendo que producir su propio alimento? ¿sí? Yo no me las imagino, yo no me las imagino, respira. No todo el mundo tiene que dedicarse a las labores del campo, ¿sí? No estoy menospreciando para nada, no estoy diciendo que sea menos o que sea más, ¿sí? Estoy diciendo que si una solución social para que haya mayor justicia y una mejor relación con el tema de la riqueza es que todo el mundo se vuelva campesino, pues si eso restringe mi libertad, yo no quiero ese paraíso, yo no quiero ese paraíso para mí ni para mis hijos, ni para mis amigos, respira. Entonces, de nuevo, ¿de quién depende? ¿de quién depende que tú te levantes por las mañanas a trabajar como un sacrificio o como un gozo? Respira. Estoy leyendo aquí algunos comentarios, juicios, exacto, juicios y prejuicios que tenemos. Gracias, Sandra, qué bueno me comentas que estudiaste economía, sería interesante que pudieras compartir también tus puntos de vista aquí. ¿Vale? Entonces, necesitamos quitar la espiritualidad, ¿sí? del encajonamiento o la clasificación como exclusivamente solo para los pobres y los ricos no pueden ser, los ricos son malos, los ricos son los malos de la historia. Pues déjame decirte que Jesús no era pobre. Y vamos a hablar de otro maestro también, Buda. Ah, algunos dirán, pero Buda era pobre, Buda era una seta, Buda vivía mendigando. Ah, sí, pero ¿de dónde nació Buda? ¿De dónde venía Buda? Buda, Buda nació en una cuna de oro. Buda era el hijo del rey, Buda era un príncipe. Sí, vivió la vida de un príncipe, vivió los mayores lujos que en su época podían haber existido, hace 2.500 años atrás. Y él libre y voluntariamente decidió, ¿sí? Por un tiempo de su vida, hasta que alcanzó su autorrealización, ¿sí? Alejarse de la vida de Palacio, alejarse de esas responsabilidades políticas y administrativas, ¿sí? Para encontrar la liberación del sufrimiento. Ese fue el objetivo que se hizo a sí mismo y le resultó, le funcionó. Encontró una solución para el sufrimiento, ¿sí? Pero él no fue pobre, él era multimillonario en su época, que por un tiempo dejó eso, pero rápidamente una vez que alcanza su autorrealización, rápidamente los gobernantes, los reyes de diferentes zonas de ahí le ofrecían terrenos para que construyera sus templos y él jamás los rechazó, nunca, nunca dijo, ah no, como yo ahora soy pobre, no puedo aceptar tu donativo de estas miles de hectáreas para que yo pueda construir mi templo y para que más personas puedan venir a recibir mis enseñanzas. No fue eso lo que hizo Buda, al contrario, recibió con gratitud cada una de las donaciones millonarias que desde otros reinos y también del propio reino de su padre recibió, estando en vida. Así que esta idea de que para ser espiritual hay que estar en conflicto con el dinero, con los ricos, pues no tiene nada que ver con Dios, no tiene nada que ver con la enseñanza, no tiene nada que ver con el Dharma, son nuestros propios prejuicios que vienen de nuestra cultura. respira, respira, respira. ¿Vale? Tampoco estoy diciendo que entonces si me voy a dedicar al tema espiritual esto es para solamente para los millonarios. Dios, no, no, no tiene que ver con eso, respira. Ay, cuánto cuesta tu encarnación, cuánto cuesta tu encarnación. Espiritualidad con los pies en la tierra. Así se llama esta plática del día de hoy con la que estamos abriendo, iniciando este ciclo de conferencias acerca de conciencia, espiritualidad y dinero donde tendremos la oportunidad de observar nueve puntos de vistas diferentes en torno a este tema. Una vez que observas que gran parte de la relación conflictiva que tenemos con el dinero tiene que ver con nuestros propios juicios, creencias, prejuicios, es decir, nada que ver con el Dharma, nada que ver con la enseñanza porque la enseñanza es muy clara, ¿sí? La enseñanza es muy clara. Dios es Dios tanto en el plano uno como en el plano diez. Es decir, para los que no conozcan los diez planos de la existencia, Dios es Dios tanto en el cielo como en la tierra. respira. Dios es la manifestación en la totalidad y parte de esa totalidad, vamos a decir, el diez por ciento de esa totalidad es material, es material. Por lo tanto, cuando Dios encarna en el plano material, es decir, tú, porque tú y Dios no hay distinción, ¿sí? Cuando tú encarnas en el plano material, ¿sí? Cuando, entonces, dicho de otra manera, la manifestación de Dios en el plano material, eso implica un costo. Implica un costo. Implica un costo. Ahora, a propósito, Sandra, que me hablaba de la economía. Yo no soy economista, me estudié, soy profesor de historia. Pero algo de economía nos enseñaron. Porque los profesores de historia damos las clases de economía cuando hay clases de economía en los colegios, ¿verdad? Y el primer concepto que tienes que enseñar en economía es el concepto de escasez. ¿Verdad que sí? La escasez, la famosa escasez. Entonces, como las necesidades son múltiples, necesidades, a propósito, los majarianos que me están escuchando, los que estudian integración emocional, las necesidades. Como las necesidades son múltiples y los recursos son pocos, no son escasos, ¿sí? Entonces surge la economía como la gran solución para resolver ese conflicto. ¿Verdad? La escasez. Todo parte de la escasez. ¿Sí? Entonces asumimos, damos por hecho de que la escasez es real, es objetiva. Y en el plano material es lo que más observamos. Sí, en el plano material es lo más fácil de observar. La escasez material la escasez de recursos, la escasez de abundancia de recursos económicos, etc. Sin embargo, me encanta hacerles esta pregunta a mis estudiantes cuando hablamos de esto. ¿Cuál es el origen de la riqueza? ¿Cuál es el origen de la riqueza? Respira. ¿Cuál es el origen de la riqueza? Ponme la respuesta ahí. ¿Cuál es el origen de la riqueza? ¿Tu trabajo? ¿El trabajo de todos los trabajadores? A propósito del Día del Trabajador, primero de mayo. ¿Sí? ¿Cuál es el origen de la riqueza? ¿El banco? ¿El banco central? ¿El dinero? ¿El oro? ¿De dónde viene la riqueza? ¿Cuál es el origen? El origen... Esto no comenzó en el plano material. Se manifestó en el plano material. Pero ¿dónde comenzó todo? ¿Cuál es el origen de la riqueza? Dímelo, por favor. ¿Cuál es el origen de la riqueza? ¿El origen de la riqueza está en el plano material? ¿Dónde se origina la riqueza? ¿En los bancos? ¿En el trabajo? ¿En los recursos económicos? ¿En las interacciones? ¿Cuál es el origen de la riqueza? Décimelo, escríbelo ahí en el chat. La gratitud. ¡Ay, gracias, Cristian! No habíamos hablado de la gratitud. La gratitud, la abundancia interna, los recursos naturales de cada país. ¡Vamos! Sigue le dando el trabajo, la satisfacción, ¿cuál es el origen de la riqueza? ¡Vamos! ¡Síguele! Estamos en un ciclo de conferencias hablando acerca de conciencia, espiritualidad, y dinero. Dime, ¿cuál es el origen de la riqueza? ¿Cuál es el origen de la riqueza? ¿En la persona misma? ¿En mi alma te estás acercando, Sandra? ¿En la conciencia se están acercando? ¿En el plano causal se están acercando? ¿En la dualidad me suena que el origen en las ganas de hacer o de dar en la mente por lo que estoy entendiendo? ¡Vamos, vamos, vamos! Casi lo agarran, casi lo tienen. ¿Dónde surge la riqueza? ¿Cuál es el origen de la riqueza? ¡Vamos, casi lo tienes! Te estabas acercando. ¿Cuál es el origen? ¡Bien, Paola! ¡Dios! El origen de la riqueza es Dios. Respira. Eso es. La abundancia viene de Dios. Entonces, si bien en el plano material lo que observamos es escasez, pero quiero que me muestres esa escasez en el universo. Muéstrame esa escasez en el universo. ¿Dónde está esa escasez en el universo? Porque no existe, no es real. Respira. En el universo lo que hay es abundancia, abundancia de estrellas, abundancia de galaxias, abundancia de planetas, abundancia de minerales, de recursos, por todos lados lo que hay es abundancia. Respira. Entonces, ¿no será que esta idea de la escasez no es Dharma, no es sabiduría, es simplemente más creencias, más conceptos, más juicios, más prejuicios? Respira. Y que no se te olvide nunca más, mi amigo espiritual y espirituala para las feministas presentes. El origen, la riqueza es el plano uno, es Dios. Respira. Eso significa que cuando estás en conflicto con generar abundancia, adivina con quién estás en conflicto. cuando estás cuando estás en conflicto con el dinero, adivina con quién estás en conflicto en realidad. Dímelo. ¿Con quién estás en conflicto? Cuando te complica cobrar por tu servicio como terapeuta espiritual, ¿con quién estás en conflicto? ¿Con el sistema? ¿Con la economía? ¿Con el capitalismo? ¿Con el comunismo? ¿Con quién estás en conflicto? Cuando te cuesta cobrar justamente por los servicios como terapeuta espiritual. ¿Con quién estás en conflicto? Con Dios. Conmigo mismo. ¿Por qué no hay diferencia? Ah, exactamente. Tú también existes en los diez planos. El único detalle es que en el plano diez, ¿sí? Existir en el plano diez, en el plano físico, implica un costo. Hay que pagar un costo. Hay que pagar un costo. Y tu alma bien lo sabe. Tu alma bien lo sabe. Puedo casi escuchar las carcajadas del alma viendo cómo mi parte humana ¿cierto? sufre y entra en conflicto porque ¿por qué debería de pagar? ¿Por qué debería de cobrar? ¿Por qué? ¿Por qué debería de existir el dinero? Respira. No voy a responder el por qué. Yo la verdad no lo sé y me importa muy poco. ¿Sabes por qué? porque los hechos son así. No me importa saber por qué el asunto es que es así. Es así. Punto. Es así. El momento exacto en que comenzó tu encarnación aquí en el plano material en ese mismo instante empezó a haber un costo en tu cuenta personal. que por supuesto no pagaste hasta que empezaste a trabajar. ¿A qué edad empezaste a trabajar? Algunos trabajaron a los 14, a los 15, a los 18, otros tuvimos más suerte. ¿Sí? Yo empecé a trabajar bastante, bastante tarde. Tal vez mi primer trabajo fue por ahí como los 22, 23 años. y antes de eso ¿quién cubría mis gastos? Pues no sé, yo vivía como un irresponsable, yo vivía con la idea de que el dinero era malo, ¿sabes? Tan convencido estaba que el dinero era malo que para mí era virtuoso decir yo no tengo por qué dar dinero si tal el dinero es algo negativo, ¿sí? Pero detrás de eso ¿qué es lo que había? Una irresponsabilidad, la responsabilidad, bueno, en ese tiempo era un adolescente, está bien ser irresponsable cuando tienes 17 años. Pero cuando tienes 47 y todavía te quejas porque tienes que hacer algo para poder obtener los recursos que necesitas para sostener tu existencia en el plano material, respira. Entonces, detrás de todo esto lo que hay es no quiero hacerme responsable de mi encarnación en el plano físico. Alguien más debería de hacerlo por mí. Respira. Tu existencia material implica un costo y si tú no asumes la responsabilidad de ese costo, de nuevo, alguien lo hace por ti. Respira. Si tú no asumes la responsabilidad de encarnar a Dios en el plano físico, nadie lo hará por ti, nadie lo hará por ti. Pagarán por tus hospitales, pagarán por tus escuelas, pagarán por tus carreteras, pero nadie se puede hacer cargo por por nadie puede hacer el trabajo por ti de encarnar a Dios en el plano físico y eso implica un costo. Respira. Entonces, hay dos posturas extremas frente a este tema que adoptamos las personas que estamos en el camino espiritual y por supuesto, como bien sabes, en el mundo espiritual los extremos son lugares de paso, ¿sí? No para establecerse, no para construir tu casa. Los extremos son necesarios para vivirlos como experiencias, pero no para quedarte ahí, no para construir tu casa. Si quieres construir sobre bases sólidas, entonces busca el medio, el camino del medio como nos enseñó el maestro Buda, ¿sí? Entonces, para poder entender el camino del medio en la relación a tu vínculo con el dinero y la responsabilidad en el plano material, quiero que observemos entonces, ¿cuáles son estos dos extremos? Las conductas que normalmente tenemos en nuestra relación con el dinero, sobre todo en el mundo espiritual, es decir, sobre todo aquellas personas que somos un poco más conscientes, que tenemos esta vocación por el dharma, por el servicio, por la verdad, ¿sí? Entonces, una postura es la más conocida, la que he estado hablando indirectamente a lo largo de toda esta plática, ¿no? La de rechazar el dinero, ¿sí? Entonces, como yo soy espiritual, en el fondo el dinero no debería existir, el sistema financiero es lo más diabólico que existe, ¿no? Entonces, si soy espiritual, los ricos son los malos, así que yo debería estar un poco en contra de los ricos y debería de tener una cierta amabilidad o cercanía con los pobres, entonces rechazo el dinero, ¿vale? Lo cual es ridículo porque de todas maneras el dinero está circulando ahí, todos los días comes, todos los días vas al baño y te limpias y el papel higiénico que usas para limpiar te tiene un costo, etcétera. Sin embargo, hay muchísima gente en el plano material que aguanta, ¿sí? soporta el tener que usar el dinero pero idealmente quisieran no usarlo, ojalá vivieran en una sociedad en donde no existe el dinero, entonces ese es un extremo, ¿no? Aquellos que critican el dinero, critican la generación de ingresos, eso está mal, eso es anti espiritual, ¿sí? Ese es un extremo, ¿vale? En el otro extremo, este casi no se conoce mucho porque se camufla un poco, ¿sí? Y creo que es un poco por donde el maestro Rayánima quería entrar precisamente con esta conferencia, ¿sí? En el otro extremo están estas personas que consideran que la riqueza es algo así como un golpe de suerte, ¿no? Y entonces se meten al mundo espiritual porque andan buscando un mantra como una especie de trampa, como un atajo, ¿no? Entonces si yo soy bueno espiritualmente, ¿sí? Si yo me ilumino, entonces ya nunca más tendré que hacerme cargo de las cosas materiales, entonces por favor dime qué mantra debo usar para que ya nunca más me tenga que preocupar de generar propias recursos económicos. Entonces se meten en el mundo espiritual, ¿vale? Con esa falsa esperanza de que el dinero les va a llegar mágicamente, que no tengo que hacer nada al respecto, nada más voy a repetir unos mantras por algunos días, voy a defender ciertas posturas espirituales, voy a compartir imágenes de dinero en mi Facebook varios días y eso va a traer la abundancia mágicamente a mí, por favor. Solamente tengo que descubrir el truco, ¿sí? Y cuando lo descubra, entonces la abundancia fluirá a mí mágicamente. ¡Oh! ¡Ja, ja! Ese es el otro extremo, ¿sí? Se confunde, se camufla, porque se confunde, ¿no? en discursos espirituales y hablamos de abundancia espiritual y hablamos de merecimiento, ¿no? Es que me lo merezco, ¿no? Me lo merezco, entonces como yo me lo merezco, ¿vale? Entonces me tiene que llegar, ¿vale? Y entonces lo voy a visualizar, lo voy a mentalizar, ¿vale? Los decretos. ¡Ah! Esa es la otra que estaba de moda hace no mucho, ¿verdad? Los decretos, ¿vale? Los decretos. Voy a tener toda la abundancia que venga ya. ¡Oh! ¡Ja, ja! ¿Sí? ¡Ay, ay, ay! ¡Ello está, ello está, ello está! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ay, ay, ay! Tanta fantasía que nos resulta tan fácil creer con tal de no tener que asumir la responsabilidad de nuestra encarnación. material. ¿Sí? Respira. Cuando yo empecé a observar este tema de la abundancia, pero de esta forma más infantil, espiritualmente hablando, ¿no? y de los decretos, ¿no? Este, la ley de tracción, que no digo que sea falso, ¿eh? O sea, son leyes universales, sí funcionan, por supuesto que sí, pero es que las malas, las malinterpretamos precisamente, porque no queremos hacer el trabajo, no queremos hacer la chanda, ¿no? Entonces, vale, por ahí, ¿no? Se echó a correr el rumor que mucha gente creyó que si yo lo decreto, que si yo lo visualizo y lo hago con tanta fuerza y con tanta convicción, entonces se va a manifestar. entonces me meto al mundo espiritual para empezar a manifestar mágicamente el dinero que yo necesito, ¿no? Y al principio, por supuesto, que yo me creí todas esas cosas al igual que todos ustedes. Bueno, no todos, ¿no? Y un día me cuestioné en ese planteamiento y dije, a ver, ok, y entonces, si solamente basta con decretarlo, con visualizarlo y con creerlo con mucha fuerza, entonces, ¿qué tal si intentamos manifestar un millón de dólares? Y ahí fue como, ups, a ver, empecé a trastabillar, o sea, a ver, espérate, espérate un poco, porque si esto funciona, ¿sí? Si esto de atraer simplemente porque me lo pienso y porque me lo merezco y porque lo decreto como un lorito varias veces, funciona, entonces, ¿por qué no va a funcionar con un millón de dólares? ¿Sí? Y ahí estuve yo trastabillando, así como, bueno, es que un millón de dólares es mucho, hoy surge la culpa, la vergüenza, si yo soy espiritual, entonces, no debería estar deseando tanto dinero, las injusticias, los pobres, oh, los pobres, si yo gano un millón de dólares, entonces, van a haber un millón más de pobres en el mundo, esa idea tan infantil que tenemos, que si tú empiezas a generar un poco más de ingresos, entonces eso va a causar más pobreza, ay, 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 que algún economista me explique eso, porque no tiene ninguna lógica, pero nos lo creemos, a propósito, terapeutas espirituales, que siguen cobrando poquito, chiquitito, ojalá gratis, y además quieren vivir de eso, pero cobrando, en México cobran 200 pesos, 300 pesos por una terapia, yo te pregunto, ¿cuántas terapias al mes necesitas vender para poder pagar todo lo que necesitas? Si vas a cobrar solamente 300 pesos por una terapia, respira, 300 pesos mexicanos estoy hablando, esto pava los mexicanos, ¿sí? ¿vale? Respira, ¿no? Entonces, de nuevo, terapeutas espirituales, ¿sí? Ay, no, cobran poquito, porque si cobro mucho, entonces dejo de ser espiritual. De alguna manera tienes esa idea de que si lo aumentas de 300 a 500, tú vas a ser el causante de los pobres en África. Esa idea que nos metieron en la cabeza que si no te comes la comida, los niños en África se mueren de hambre, ¿te acuerdas de esa idea? ¿sí? Bueno, tenemos la misma idea de que si subes un poquito tu tarifa para poder vivir dignamente, como terapeuta, de forma profesional, entonces van a aumentar los pobres en África, ¿verdad? O en México. Respira. No, mi amor. Es más, si hay algo que podemos hacer para disminuir la pobreza en Latinoamérica, ¿sabes qué es? Generar riqueza. Simple. Generar riqueza. Si quieres disminuir la pobreza, tienes que aprender a generar riqueza. Punto. Ah, no, pero yo no quiero generar riqueza porque yo quiero ser espiritual, yo quiero que me mantengan. Alguien más debería de hacerlo por mí. respira. Entonces, de nuevo, estamos en los extremos. Un extremo, el que rechaza el dinero, ¿sí? El que cree que no debería de existir el dinero. Y el otro extremo es el que anda buscando el dinero pero mágicamente, ¿no? Entonces, entran en estas cadenas por Facebook. Si yo reparto esta imagen de mucho dinero, el dinero va a llegar a mí, ¿no? Y luego ves esas imágenes en Facebook de que aparece un cerebro, ¿no? Y se burlan diciendo, bueno, pues comparte este cerebro a ver si se aumenta tu inteligencia, ¿no? Esos son los dos extremos, ¿vale? La gente que rechaza el dinero porque no debería de existir, la gente que anda buscando el dinero como si fuera un golpe de suerte, un mantra mágico, ¿no? Ah, a propósito de eso. Cuando yo me pregunté, bueno, ¿y por qué no puedo manifestar un millón de dólares? Y entré ahí en esas dudas, todas mis vergüenzas, mis miedos, mis prejuicios que pude observar, ¿no? Y entonces me acordé un poco, hoy día me estaba acordando de esta historia de Lux y Yoda, ¿no? De Star Wars, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan? Cuando estaba, Yoda le estaba enseñando a Lux acerca de la fuerza, ¿sí? Y de cómo manejar la fuerza, ¿no? Y estaban ahí en un planeta escondido que era como una selva, como un pantano, ¿se acuerdan? De esa parte de Star Wars, fue la segunda de Star Wars, el Imperio Contraataca. Cuando Lux fue a entrenarse con Yoda por primera vez, cuando conoce a Yoda por primera vez y al principio lo rellaza porque era un viejito, chiquitito, molestoso, intruso, ¿no? Y entonces, claro, Lux no lo reconoce, no se da cuenta que él era el gran maestro al que iba a ver, con el cual iba a aprender, un gran guerrero, ¿no? Con toda una historia, pero lo menospreció porque era chiquitito, molestoso, feíto, ¿verdad? ¿no? Y allá, finalmente, Lux se convence, empieza a aprender con Yoda, ¿no? Y hay un momento, hay una escena muy interesante cuando Lux ya está captando cómo manejar la fuerza, el poder, ¿no? Y entonces mueve piedras, ¿no? Mueve a Arturitu, ¿verdad? ¿no? Y entonces Yoda le dice, ok, ahora mueve tu nave porque la nave estaba en el fango, estaba hundida, ¿verdad? Y estaba metida ahí en un fango, un pantano, ¿no? Y entonces Yoda le dice, ok, puedes mover a Arturitu, puedes mover las rocas, ahora mueve la nave. Y entonces Lux, uuuh, trastabille ahí, ¿no? Igual que Paulo Andrade intentando manifestar un millón de dólares. ¡Ja, ja, ja! Si el principio es el mismo, debería funcionar para todo. ¿No es así? Respira. Entonces ahí estaba Lux, no, pues es imposible, decía, pero una cosa es levantar piedras y otra cosa es levantar una nave espacial, ¿no? Una cosa es manifestar un sueldo de clase media, ¿no? Otra cosa es manifestar un millón de dólares, ¿no? ¡Ja, ja, ja! ¿No? Y entonces Lux no se lo podía creer, ¿no? Y entonces vino Yoda, el maestro, ¿no? ¡Ah! Incrédulo, ¿no? Y le demostró. Y entonces Yoda levantó la nave. ¡Oh! ¡Wow! Esa fue una gran enseñanza para Lux. ¿Verdad que sí? ¡Ja, ja! Entonces, si algo funciona, debe de funcionar sin importar la cantidad. si estas ideas de manifestar abundancia a través de mi pensamiento, de mi convicción y de mis ganas funcionan, debería de funcionar igual para manifestar un millón de dólares. ¿Y entonces por qué si creemos en estas ideas? Es decir, estamos en el extremo de aquel que cree que generar riqueza tiene que ver con cosas de magia fácilmente, con un golpe de suerte y llega el dinero. ¿No? ¿Vale? Lo que yo observé cuando me puse en esa situación dije, ¡Ah! Es que tengo miedo. Tengo miedo de intentar manifestar un millón de dólares de esta forma. ¿Por qué? ¿Y si no lo logro? ¿Y si fracaso? A propósito de las necesidades. Tú que estás estudiando integración emocional majarriano. Las necesidades. ¿Se acuerdan de las necesidades? ¿Sí? Son tres necesidades. ¿Sí? Obtener. Acumular. Lograr. ¿Sí? Aguas con esto. Observa. Porque estamos hablando de necesidades, las necesidades materiales. De hacernos cargo. Pero no hay ningún conflicto desde el punto de vista álmico y desde el punto de vista divino. No hay ningún conflicto y ninguna diferencia con que manifiestes el sueldo con el que estás acostumbrado o que manifiestes un millón de dólares. No hay ninguna diferencia. Y entonces, ¿por qué no te propones manifestar un millón de dólares? Además, yo sé que tú lo vas a ocupar para bien, lo vas a ocupar para expandir el Dharma, para expandir las enseñanzas, para que más gente llegue a todo esto. ¿Verdad que sí? No lo vas a ocupar de forma egoísta, no te vas a lograr un tacaño, ¿cierto? Si tú manifiestas un millón de dólares, no va a ser para dañar a otras personas, ¿cierto? Ah, pero dicen por ahí, yo prefiero ser pobre, pero honrado. ¿Verdad? Entonces, ¿para qué voy a manifestar un millón de dólares? Yo prefiero ser honrado. Así que soy pobre. Pobre, pero honrado. ¿Verdad? Pues yo te propongo otra cosa. Cambiemos el paradigma. ¿Qué tal si sigues siendo honrado y además millonario? Respira. Porque puedes ser millonario y además honrado. Y no estoy hablando de una utopía. Respira. Es más, te voy a dar una tarea si es que quieres hacerla. Investiga en el internet. Busca uno solo, aunque vas a encontrar diez. Pero intenta nada más buscar un solo ejemplo de una persona que sea multimillonaria, honrada, virtuosa, caritativa, que ayude a millones de personas con su riqueza. Porque las hay. Por supuesto que las hay. Muchísimos. Pero nuestro prejuicio, que ya hablamos mucho de eso, ¿verdad? Nos impide creer en eso. Al igual que Lux con Yoda, ¿verdad? Lux no creía posible levantar la nave. Ese era su prejuicio. ¿Sí? Yoda no tenía ese prejuicio. El poder es el mismo. Yoda pudo levantar la nave. Lux no pudo levantar la nave porque tenía ese prejuicio. ¿Sí? Respira. Entonces, ¿puede ser millonario y honrado? ¿Por qué seguir en esta idea de prefiero ser pobre pero honrado? Oye, si es súper fácil ser honrado si eres pobre, si no tienes ninguna gracia. ¿Qué gracia tiene ser honrado si no tienes dinero? No. Si quieres una prueba, una buena prueba de tu virtud, ¡hala! Ten un poco más de dinero. Y ahora sí, intenta ser honrado. Eso sí es virtud. Respira. ¿Por qué decía Jesús que es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre al reino y en los cielos? Porque hay más riesgos. Por supuesto que hay más riesgos. Sí. Por supuesto que existen más riesgos que si empiezas a obtener más dinero, más riqueza, más abundancia, te puedes volver menos virtuoso, más tacaño y puedes perjudicar a más gente, avaricioso para obtener más y más y más. Por supuesto que hay un gran riesgo de volverse avaricioso cuando tienes más dinero. Pero, de nuevo, el origen de la avaricia no está en la cantidad de dinero. Es más, que, que, de nuevo, que es fácil, es decir, yo no soy avaricioso cuando te conformas vivir económicamente de manera, de la medida para abajo. Pero, intenta no ser avaricioso si tu economía es mucho mejor. Ahí hay virtud, ahí hay un trabajo personal fuerte que hacer. ¿me sigues? Respira. Entonces, de nuevo, te propongo, sé millonario, aprende a generar ingresos, aprende a generar esa abundancia que existe en el universo, que es real, que es subjetiva, en el plano material, manifiesta a Dios en el plano material. Así que, vuélvete millonario y sea honrado y virtuoso a la vez. Esto es nuevo, ¿verdad? Respira. Ah, entonces, volvamos a estos dos extremos y con esto ya voy a ir concluyendo porque la clase se me está alargando bastante, aunque está bien entretenida, ¿verdad? Entonces, de nuevo, en un extremo, aquellas personas que rechazan el dinero, que rechazan la habilidad de generar riquezas, ¿sí? Que piensan que no debería de existir el dinero y en el otro extremo tenemos las personas que andan esperando que el dinero llegue mágicamente a través de un mantra, a través de creencia, porque me lo merezco, etcétera, 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 etcétera. Estos dos extremos son los dos lados de una misma moneda. Tanto aquella persona que considera que el dinero no debería existir, ¿sí? Como aquella persona que anda buscando el dinero como un milagro, detrás de eso es el mismo fenómeno. Yo no me quiero hacer responsable de mi existencia material y prefiero que alguien más lo haga por mí. Respira. Detrás de estos dos extremos lo que hay es no quiero ser responsable de mi manifestación material. Respira. Entonces, ¿cuál es el camino del centro? ¿Cuál es el camino del medio? ¿Cuál es el camino espiritual? ¿Qué es lo que verdaderamente alguien que está en el camino espiritual debería de hacer para vincularse de forma armónica con el dinero? ¿Cuánto cuesta tu encarnación? ¿Cuánto cuesta tu encarnación? Te voy a dar otro ejercicio para que lo hagas. Si es que quieres, por supuesto. Haz tu lista de ingresos y haz tu lista de gastos y saca el cálculo cuánto obtienes, cuánta ganancia obtienes con lo que generas. Y si no estás conforme con tu economía, ¿adivina qué? No va a venir un nuevo presidente ni un nuevo sistema a arreglarlo por ti. Lo que necesitas es, ¿qué necesitas? Si no estás conforme con tu economía, ¿vale? Si quisieras tener más abundancia, si quisieras tener más comodidad, porque esa es la otra, como soy espiritual, entonces me alejo de las comodidades, ¿verdad? Porque las comodidades son no espirituales. ¡Mentira! ¿A quién quieres engañar? Si tienes 17 años, ok, engañate a ti mismo, no hay ningún problema, pero a tus 47, 57, 67 años, ¿a quién quieres engañar? ¿Cómo que no te gusta la comodidad? Imagínate en un viaje a Cancún, vámonos a Cancún, a la playa, ahí, a Playa del Carmen, al Caribe, ¿en qué te vas a ir? ¿En ride? ¿Caminando? ¿En caballo? ¿En burro? ¿No te gustaría irte en un avión? ¿No te gustaría estar en un hotel frente al mar? ¿O tú preferirías, porque como eres hippie espiritual, preferirías estar en una hostal de esas viejitas a cientos de kilómetros de la playa? No, sé honesta, ¿te encantaría estar en la playa frente al mar, en un buen hotel, y viajar allá en avión? Respira. Y si puedes hacerlo, por supuesto que sí, lo puedes hacer. Si puedes pagar la mejor educación para tus hijos, ¿no lo harías acaso? Claro que lo podrías hacer. Si tú quisieras pagar una mejor educación, si tú quisieras pagar una mejor salud por ti y por tu familia, y tuvieras el acceso económico, ¿no lo harías? Si tuvieras el acceso económico y tienes la chance de llevar a tu hijo a un hospital público donde no te van a cobrar, donde se hace lo que se puede, o llevar a tu hijo donde un especialista, ¿vale? Completamente capacitado en lo que tu hijo necesita, ¿qué elegirías? ¿Llevarlo a un hospital público porque eres espiritual? Si tienes el dinero para pagarlo, ¿no pagarías al mejor profesional por la salud de tu hijo? Dime que sí. Sé honesto. Claro que sí. Respira. ¿Vale? Entonces, haz este ejercicio. Observa las emociones que surgen haciendo este ejercicio tan sencillo. Ingresos y egresos. ¿Cuánto gastas? ¿Cuánto ingresas? Y si no estás conforme con el saldo, con lo que queda, entonces, empieza a observar la posibilidad de aprender a generar más ingresos. Pero, ¡ah! Eso significa que me tengo que sacrificar más. No, mi amor. Aquí viene el mensaje del maestro Jesús y que luego, mucho más adelante, otro de los grandes maestros lo enseñó incluso de una manera más exacta, más asertiva. Estoy hablando de San Francisco de Asís. San Francisco de Asís nos regaló esta hermosa frase, dando es como se recibe. Dando es como se recibe. Dando es como se recibe. Entonces, cuando tú rechazas el dinero o estás esperando que el dinero llegue mágicamente, estás en contra de la ley de causa y efecto. Estás en contra de Dios. Estás en contra del universo. Adivina quién va a ganar. Tú vas a perder siempre. Siempre que vayas en contra de las leyes del universo, siempre vas a perder. Respira. Así que, ve por el camino del medio y entonces permítete entrar en esta dinámica porque dando es como recibes. Dando es como recibes. Por lo tanto, estás recibiendo exactamente en perfecta proporción con lo que estás dando. ¿Quieres generar más ingresos económicos a tu vida? Entonces, da más. Pero eso no significa sacrificarte más. Significa dar más de lo que hay de abundancia en ti. Da más de ti. Da más de tus dones. Da más de lo que tú eres bueno. Da más de tus virtudes. Da más de lo que tú quieres hacer en la vida. De cómo tú vas a impactar en la vida. De cómo tú vas a ayudar a los demás. De lo que más te gusta hacer en la vida de lo que llamamos vocación. De la forma única y particular en que Dios está manifestando a través de ti. ¿Sabías que Dios se manifiesta a través de ti de una forma única y particular y que no se repite en ningún otro ser más? Sí. Esos son tus dones. Tus talentos. Tus dones y tus talentos. Aquellas cosas que haces muy bien. Que todo el mundo te dice que haces muy bien. y que te encanta hacerlo. Esos son tus dones y tus talentos. Esa es la forma particular en que Dios se manifiesta a través de ti. Y adivina qué es lo que hacemos cuando rechazamos el dinero o estamos esperando que el dinero llegue mágicamente. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Estamos impidiendo precisamente que tú puedas manifestar la divinidad que hay en ti a través de esos dones y esos talentos que puedas dar al mundo la forma particular en que Dios se manifiesta a través de ti a través de tus dones y de tus talentos. En otras palabras si tienes problemas con el dinero es porque tienes flojera de manifestar la divinidad. Tienes pereza de manifestar la divinidad que hay en ti y que está en tus dones y tus talentos. Por lo tanto atrévete a manifestar más a Dios atrévete a manifestar más abundancia ¿Cómo? Dando al mundo lo que hay de abundante en ti tus dones y tus talentos genera abundancia a partir de lo que es divino en ti tus dones y tus talentos da al mundo lo que haces bien lo que te gusta lo que te apasiona y entonces vas a recibir esa es la clave ley de causa y efecto dando es como se recibe dando es como se recibe ¿vale? y por supuesto wow el trabajo de observar tus creencias tus pensamientos tus juicios tus emociones tu relación con el dinero y con este termino porque Dios es amor Dios es amor por lo tanto generar abundancia a permitir que lo que hay de divino en ti se manifieste es dar amor ¿estamos de acuerdo? dar amor ahora te pregunto ¿cómo haces cuando das dinero para pagar algo o cuando recibes dinero cuando te están pagando un servicio ¿estás sintiendo amor? ¿eres consciente en ese momento? algunos sí yo sé que sí pero otros cuando estás pagando tus impuestos cuando estás pagando la renta al arriendo cuando estás pagando por todo lo que necesitas para vivir en este plano material ¿estás sintiendo amor? ¿qué estás sintiendo? respira cuando ves que el dinero se te va y se te va y se te va ¿cómo te sientes? observa hazte responsable de eso y aprende a amar a Dios también en el dinero haz ese ejercicio respira es tan espiritual es tan espiritual al Dios en el plano 1 como en el plano 10 así que voy a terminar haciendo un acto de psicomagia ¿sí? que te lo quiero proponer no es primera vez que lo hago es primera vez que lo hago en pantalla ¿sí? pero te lo quiero proponer también como un ejercicio para mejorar tu relación con asumir la responsabilidad de manifestar a Dios en el plano material ¿vale? un acto de psicomagia si Dios es amor ¿vale? y tengo problemas con el dinero es decir tengo problemas con Dios en la forma del dinero ¿vale? lo que voy a hacer es empezar a mejorar mi relación con el dinero voy a amar a Dios en la forma de dinero ojo millonario y honrado ¿vale? ese es el desafío entonces mira lo que tengo aquí ¡uh! tengo un Benjamin Franklin 100 dólares son reales son de verdad están nuevecito nuevecito si quieres hacerlo conmigo ¡uh! atrévete vamos agarra el dinero de mayor denominación que tengas ahí a tu mano el dinero el billete más de mayor denominación que tengas anda si quieres hacerlo conmigo si no solamente observa pero si quieres hacerlo ¡wow! vamos anda ve corriendo agarra el billete más grande que tengas mira yo tengo este de 100 dólares está nuevecito nuevecito para que te hagas una idea 100 dólares son 1891 pesos mexicanos 100 dólares son como 60 y algo mil pesos chilenos ustedes me dirán cuántos son 100 dólares en su moneda local si quieres hacer esto conmigo anda ve y agarra un billete de la más alta denominación que tengas ¿vale? observa el billete observa las emociones que surgen en tu relación con el dinero uy como si fuera como si fuera una exnovia ¿no? como ¡ah! las broncas ¡ah! la vergüenza el miedo los juicios mis creencias económicas políticas etcétera y ahora respira profundo y observa esta es una forma en la que Dios se está manifestando en este momento en el plano físico respira y observa las reacciones esto es Dios te estoy mostrando a Dios en un billete de 100 dólares respira porque voy a hacer un acto espiritual voy a hacer un acto de amor en este mismo momento amo a Dios en una de sus formas en la forma de dinero ¡muah! 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 ahí está que se rompan todos esos juicios y que sea que la divinidad sea en ti en tu vida en tu vida material económica social atrévete atrévete a dar atrévete a manifestar atrévete a manifestar a Dios en el plano en el plano material muchísimas gracias gracias infinitas gracias muy bien con esto ya estamos terminando muchísimas muchísimas gracias a todos los que asistieron a esta primera conferencia dentro de este de esta serie de pláticas que se llama conciencia espiritualidad y dinero muchísimas gracias al maestro Rayánima por esta iniciativa y a todos los maestros que estamos participando en esta serie de conferencias estoy seguro que vas a aprender muchísimo permítetelo quítate un montón de prejuicios ¿vale? y vamos experimentalo expándete un poco más muchísimas 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 gracias a todos Sandra Nidia muchas gracias Sianugi Micaela que gusto que te quedaste Marinka te mando un gran abrazo este Rayánima gracias muchas gracias voy a leer tu comentario luego con calma Sandra Javier Paola muchísimas muchísimas gracias a todos pues yo ya me estoy despidiendo y no te pierdas las demás sesiones ¿vale? y bueno esto queda grabado así es que puedes verlo cuantas veces quieras puedes compartirlos muchísimas muchísimas gracias a todos ah dice Rayánima dejo mis datos ¿vale? voy a dejar mis datos acá si te gustaría contactarme a propósito paso la publicidad doy los mejores cursos del mundo los mejores cursos de Reiki son conmigo háblalos conmigo es mi correo electrónico es info reikisam masati punto com info arroba reikisam masati punto com ¿vale? ahí está mi correo electrónico se los dejo por si quieren contactar conmigo y alguna otra red social también me vas a encontrar por lo general en un grupo tengo varios grupos de facebook pero hay uno que atirmo más en este momento y es este que está aquí que es el diplomado reiki master si quieres estar más al tanto de lo que publico en las redes sociales pínchale ahí a ese grupo de facebook Liz que gusto de verte te mando un gran gran abrazo un besote para todos y todas ahora sí ya me despido muchísimas gracias adiós nos vemos bye 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 Gracias.